Mess with me, porque si no irá, ¿qué le pasa a ese pinche amigo? Oh, esa es este, irálo. Ah, pinche burro, irálo. Stay alive, Bacon, ey, boy. A rogue agent has been neutralized. Rogue agent down. Corren cuando me ven. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Pinche putos! ¡Bamones! ¿Qué les pasa? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío!